Sí, por eso he sido lo que, bueno, lo que soy. Mi padre, bueno, mi padre murió de una borrachera. Y mi madre, la pobrecita, está en la cárcel. Allí fue donde conocí a mi marido. Un conde ruso, ruso no, ruso no, francés. Era tan bueno, era tan bueno que cuando salió libre, él fabricaba monedas, ¿sabes? Era muy, muy inteligente. ¿De qué te estaba hablando? Ah, cuando salió libre y comenzó a trabajar, me regaló un collar de perlas. Es lo único que conservo de toda aquella grandeza. Lo único que conservo. Porque él era un príncipe. Un príncipe de que no me acuerdo, pero príncipe, príncipe, príncipe. Por eso a mí en el barro me llamaban la princesa. La princesa. Tempos aquellos. Ese collar se lo ganó honradamente porque tuvo que trabajar de criado. Pobrecito. En la casa de una gran señora. Que era la venía del collar. Luego, bueno, tuvo que volver a la cárcel, claro. Y no volví a verlo. No, no volví a verlo. ¿Sabes por qué no volví a verlo? Porque a mí me contrataron para cantar la traviata. Porque yo fui una gran cantante. Y allí, allí con los salojitos. Él me enseñó a ser toda una profesional. Y a darle un precio a este cuerpecito. Aprendí re que te viene el business. Yo lo primero que digo es. La plata por delante. No money. No love. No, vas a pensar que hago él. Soy una promiscua ni nada de eso. Yo no le beso la boca a nadie. Yo no estoy enamorada de nadie. Yo no quiero que me quieran. Sin dinero no hay amor. Punto.